Que transa gente, bienvenidos a nuestro canal El día de ahora vamos a ir a sacar unas fotos Una sesión de fotos a dos carros muy buenos de aquí de la ciudad de Hermosillo Quédense a ver este video que va a estar bueno, va a estar interesante Bueno gente, nos quedamos en camino Este, aquí el Alonso, les voy a platicar un poquito Al respecto de lo que vamos a ir a hacer ahorita Bueno, pues vamos a ir a tomarle unas fotos Son dos carros Son dos carros que ya han visto en los videos anteriores Vimos un exótico que le dijimos que es un Honda Accord Que es casi único en Hermosillo Este, ese que trae unos rinzones y todo el pedo Y es un Honda Bueno, los dos son Honda, ¿no? Y el otro es un AEG Un Civic, un Civic Hatchback Este, está algo muy bien Este, de hecho también ya lo han visto en videos pasados y todo eso Así es Ahorita, ahorita les vamos a enseñar cómo es Cómo es todo ese pedo Y les vamos a enseñar así Más que nada, cómo, cómo tomamos las fotos y todo ese rollo Exactamente gente Este, por si no sabían Nosotros todos somos fotógrafos Somos fotógrafos, hacemos sesiones de carros Especialmente relacionados en el Eso es lo fuerte más que nada Los carros es nuestro fuerte Exactamente Pero pues también hacemos sesiones a personas En, en fiestas En lo que sea, a todos las oramos A todos las oramos Si quieren ver fotos, si quieren ver fotos de las que nos aventamos Este, jálense a ver ahí la página de Facebook Ahí la voy a dejar aquí abajito para que la chequen, mira Bueno gente, ahorita nos dirigimos A, hacia donde nos vamos a ver con el, con el dueño de los carros Casualmente es un solo dueño, fíjense, de los dos carros Ay, me voy a decir Casualmente es el mismo dueño O sea, trae dos carros este vato Eh, y este vato quiere las fotos Tiene muchos carros Tiene varios carros Tiene pura calidad Tiene pura calidad, exactamente Tiene pura calidad, se vio Este, ahorita vamos a ver si quiere hablar un poquito con nosotros A ver, a ver si quiere salir en los videos A ver que nos explica un poquito De los carros O si no, pues ni pedo Ustedes lo van a checar ahí Este, les comento Este vato tiene las fotos Porque va a haber un evento virtual Un car show virtual Aquí en la ciudad de Hermosillo Este, está algo loco, ¿no? Pero, pero si es cierto O sea, hasta este es bueno, es justo Porque Con respecto a lo que está pasando en estos momentos En la pandemia El coronavirus Este, se está haciendo un evento virtual Y con fotos según esto La neta no sé en qué consiste el evento Pero dicen que son con fotos, ¿no? O sea, con fotos de los carros Y ya el mejor carro, no sé Algo así Y pues para eso quiere las fotos, ¿no? Bueno gente, ya cuando lleguemos por allá Seguimos con este video Bueno pues gente Hemos llegado aquí al destino Donde vamos a recoger los carros Y acá los tenemos Estos dos van a ser los buenos Estos dos son los buenísimos Ahorita va a llegar el dueño Y los va a destapar Y a ver si no están tan puercos O a ver qué pedo Bueno pues gente Mientras llega el dueño Ay no más Les doy un adelanto Menos carritos La neta Se ven algo bien Esta es un EG Les voy a dar unas características Más o menos Allá viene el dueño Allá viene el dueño Este es un EG Trae serie B Motor doble árbol Creo que es 1.8 El V18 Trae turbo Y se ve muy bien el carrito Ahorita lo van a checar Y aquel es un Acor Trae suspensión de aire Y varias cositas más Un color exótico ahí Más o menos Bueno pues gente Aquí me atorgaron Las llaves del Honda De este Del EG Vamos a ver Dice un dueño Que prende el llavazo La neta Nunca había prendido Este carrito Vamos a ver Qué pedo Ahí se jaló Ahí está Ya prendió Gente la neta Aprende Al dentón El carrito este Pero vean A la vez Este otro pedo Otro pedo Vean esto Méndiga Esto de fibra de carbono La consola De fibra de carbono Los tapetitos No la neta Es un terrazo este Está buenísimo Gente Le voy a abrir el cofre Para que vean La méndiga Máquina increíble Que se carga Esta cosita Anda duro Este carrito Vean Anda duro A ver si los puedo abrir Vean Nada más Méndigo Motocista Turbiado Y todo el todo Ay nomás Vean Gente No sé si alcanzan a apreciar El color De este carro Se ve morado Verde De toda la neta Se ve muy bien El carrito Algo bien Vean Eso Aquí se nota mejor Vean Eso Aquí se nota mejor Gente Ya estamos sacando las fotos Pero nomás Quería enseñarles Un poquito más El carro Para que lo vean Allá está Que el vato Está sacando las fotos De allá Pero veanlo O sea Nomás a detalle Ahí más o menos Fibra de carbono Por acá En la consola También fibra de carbono Mantallita Los cinturones Esto es tacata Algo bien Y la jaulita Y luego También trae sonido Gente También trae sonido Ahorita lo voy a abrir Atrás A ver Para que chequen Ahí está Bien gente Lo que les comentaba Trae sonidito Y vean esto Fibra de carbono Por acá Sonidito No Este carrito Está bien equipado Bien equipadísimo Está muy bueno El carrito Gente Pues ahora me tocó Andar en el otro En el otro presidencial Vean nada más Gente No, no, no Este carro Es otro pedo Vean esto Vean esto O sea Fresón 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 El carrito Vean nomás Donde me paro Mira Verísimo Y luego Y luego Trae suspensión De aire Y todo el pedo Bueno Pues ahorita Lo van a ver Más a detalle Gente Pues aquí Vamos a hacer Algo épico Aquí tiene Los botones secretos Esta cosa Vamos a ver Si se baja Por aquí Uy Se Está bien Tumbadote Ya gente Uy Ya se pegó Ahí está Ya se sentó Ya se sentó En el piso Vamos a ver Para que lo shaken Verá gente Como tiene un carrito Bien tumbadote Gente Vean Ya no se puede Estar más tumbado Mendo carrito A la mierda Otro pedo Otro pedo Vean gente Nomás Para que vean La diferencia Que está todo Levantadote El carro Está bien levantadote Y ahorita Vean Como va a quedar Bien tumbadote Y como les decía Vean nada más La diferencia Ahora ya está Bien tumbadote Bien tumbadote Y se ve Algo bien Pues ya sacamos Todo el equipo Gente Vean Hasta lucecitas Y todo el pedo Miren Para que vean Que traemos Con queso En las tortillas No vamos a poner Para que se vean Porque este carro Es color acá Como de Así de todos Pues así Color camaleón Vean No se si alcanzan a ver Cambia de color Esta cosa Se ve bien perro Por eso le ponemos Las luces Para Que se vean Pues le perdía Algo Algo diferente Ahorita van a checar Las fotos Ustedes si quieren Checar las fotos Ahí en la página De facebook Chequenlas todos Y ya se armó Este pedo Gente Vean gente Quiero que vean esto Donde pasa la luz Se ve verde el carro O sea Mendigo carrito Bien perro Y aquí enfrente Se ve amarillo Morado Y si le quitan la luz Está negro el carro No Mendigo pinturito Está bien perrísimo Vean eso O sea Se ve Morado Verde Amarillo De todo Está perrísimo El colorcito Vean este interior Gente El interior Es el buenísimo De este Vean Vean Clase de carro Nada más Ay no más Gente Pues ahí tienen Los dos carros Juntos La neta Clase de carros Clase de carros Si quieren ver las fotos Ahí se las voy a dejar En la página de facebook Para que me chequen Bueno pues gente Ahorita Creo que ya terminamos De grabar este video Bueno ya terminamos De tomar las fotos Más bien Este como vieron Vendigo con un Civic Una EG Con turbo Y un Honda Accord Con suspensión de aire Y varios extras Ahí en el interior Esto ha sido todo Algo más que quieras agregar Tú No nada No nada No nada Pues bueno gente Si quieren ver las fotos Que acabamos de tomar ahorita Vayan y chequen la página De facebook Aquí se las voy a dejar Aquí abajo Y Pues aquí vamos a dejar Este video gente Espero que les haya gustado Si es así Comenten Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima gente Hasta la próxima gente